Ambas participantes de Combate van a estar hoy en Canta Si Puedes y seguramente el Canta Si Puedes hoy va a ser fundamental a la hora de decidir si entran en el Bailando o no. Tendrán un pie afuera, un pie adentro, más pies adentro que afuera. Está del otro lado, tricampeona de Combate, ahora en una nueva generación. Está poniéndole, supongo que hoy irá preparada porque le van a hacer hacer el Canta Si Puedes. Me da como mucha nervio a Flor Viña. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? ¿Y cómo está? ¿Cómo estás, Flor? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, me alegro. Bueno, tengo muchas preguntas de tus fans, de los viñistas, que están como locos, que está buenísimo, que mandaron al hashtag FlorViñaConMosquita. Pero primero yo quiero preguntarte, ¿esta noche el Canta Si Puedes? Esta noche el Canta Si Puedes, no se lo pueden perder porque es un programón. Van a ver cómo sufrimos, se van a morir de la risa realmente. Es como, ¿cómo lo vivís? Vamos a contarle a la gente que ya está grabado, todo el mundo lo sabe que está grabado. Sí. ¿Cómo viviste el... nervio? Mirá, vos llegás y no te dicen lo que va a pasar. Ah, o sea que vos llegaste sabiendo que vas a competir, pero hasta ahí. Claro, tal cual. Entonces no te dicen si a vos te va a tocar una bicha, si te va a tocar una serpiente, una hormiga, una bucaracha, un grillo, un sapo, una anaconda o perros rabiosos. No sabés que te va a tocar. Por suerte, dentro de todo, a mí me tocó una que es medio asquerosa, pero no corría riesgo de vida, digamos. Bueno, no vamos a develar, no vamos a develar. Bueno, ¿fue, Flor, digamos, tu primera visita, entre comillas, oficial a Ideas del Sur? Sí, sí, claro que sí. Siempre estuve desde el lado de público, digamos, alentando, tanto desde casa como a Laurita Fernández en su final. Sí. Bueno, ella era capitana de combate, entonces tuvimos un solo de la guante. Pero era la primera vez que pisaba ese estudio. Y es impresionante el estudio de Ideas del Sur, es Hollywood. Es tremendo, es tremendo. Y te fuiste probando, porque vamos a contarle a la gente que el mismo estudio donde se grabó el canto así, pues, es el mismo estudio de Showmatch. Claro, tal cual, sí. La pregunta del millón sería, ¿fuiste probando la pista? ¿Qué sensaciones con los piecitos ahí en la pista? ¿Cómo lo viviste? No, la verdad que dentro de mi cabeza pasaban 10.000 cosas. Y, bueno, yo creo mucho en el poder de la visualización después de la gente. Muchos de mis dignistas lo saben, porque ellos son de cierre y saben todo. Y, bueno, la verdad que traté de visualizarme ahí, de decir, bueno, ojalá algún día pueda pisar esta pista como una participante de Showmatch. Así que, bueno, traté de visualizarme ahí, que le cuento a la gente que visualizarse es como verse, hasta incluso puede ser dibujar en alguna situación que uno quiere, que me imaginé ahí. Flor, ¿por qué? A ver, la pregunta es, ¿por qué tenés ganas de entrar al bailando? Bueno, desde chica a mí siempre me gustó bailar. Y, bueno, cuando estaba en la secundaria, a los 17 años, empecé una beca en Julio Boca, queriendo dedicarme a la danza. Y, bueno, tanto yo como todos mis compañeros era el sueño estar, tanto, bueno, como figura sería un sueño de los sueños, pero anhelábamos ser un soñador. Así que imagínate que todo... Incluso fui a casting de ideas, todo, y he quedado hasta una última tapita, pero el paso final no lo pude dar, porque, bueno, la gente que está ahí es a mucho nivel. Y la verdad que yo no lo tengo, es la verdad. Pero, bueno, me amo bailar, me encanta bailar. Sí. Así que, bueno. Pará, pará. Entonces, ¿desde qué edad vos tenés ganas de estar en el bailando? O vos sos muy joven, empezás a estudiar, ¿a qué edad? Yo, desde pequeña, en el club, en el barrio donde son mis mejores amigas, íbamos todas a coreografía. Sí. Cuando empiezo quinto año, audiciono para la beca de Julio Boca, y a los 17 años empiezo a estudiar a la par de quinto año. Sí. Sube tres años en julio, y, bueno, a partir de ahí era estudiar, estudiar, estudiar para presentarse a todos los castings posibles, y una de las utopías era, obviamente, el bailando. Ajá. Estamos hablando de... ¿qué edad? Y a los 17, a los 17 ya empecé a presentarme. O sea, desde los 17 que tenés ganas de estar en el bailando. Y, sí, 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 sí. Wow. Se podría decir que sí. Bueno, y ahora que está la posibilidad en el aire, que el otro día el chato tuiteó Florinica, y, bueno, fuiste a Viva la Tarde, y está como la, digamos, está la, la, bueno, la posibilidad bien fuerte de que estés este año en el bailando. ¿Qué te pasó con la cabeza? Yo creo que, no sé, le cuento a la gente, y mucha gente, amigos me preguntan, sí, entonces, sí, y la verdad que no sabemos nada, no sabemos nada, no estamos ni con un pie adentro ni con un pie afuera, la verdad que nos están pasando, como a Mica también, cosas que jamás hubiéramos pensado que se podrían dar. Yo siempre pensé en este lado del soñador que te contaba, como de audicionar del lado del soñador, y de repente parece un chiste que el chato Prada tuitee algo, o que invite a combate, agradecerle a combate siempre, porque es quien me dio la oportunidad, ¿no? Yo seguiría siendo la misma rubiecita tocando puertas, o quizás ya me hubiera puesto un kiosco. Claro, claro, bueno, bueno, nada, sí, lo de combate es un fenómeno, lo hablamos en la nota que hicimos el año pasado, lo de combate es un fenómeno tremendo. Combate es tremendo, la verdad que todos los participantes estamos agradecidos, como de no ser nadie, pero como de no ser conocidos, nos pasan a dar tanto protagonistas y nos cuidan tanto, ¿no? Porque eso es combate también. La verdad que la producción cuida mucho a los participantes, y por eso es que hace dos años que estoy, y gracias a Dios, toco madera, pero tanto Tito nos prepara físicamente para que no suframos lesiones potentes, o con la gente, la verdad que es una producción hermosa. Obviamente, en el caso de entrar bailando, ¿dejarías combate, o no? No, para nada, no, 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 no. Decimos a los fans que se queden tranquilos. No, claro que no, mi idea es tener 70 años y seguir en combate. Me muero, me mato con lo que quites. Con 70 años seguirías compitiendo, ¿vos decís? Sí, por favor, si me dan la oportunidad, no me importa. Bueno, qué bueno, qué bueno. La verdad que me encanta la energía que hay en combate, porque los chicos están como muy enganchados. Ahora voy a empezar con las preguntas de los chicos, pero la última que te hago yo de mi parte. ¿Qué sentís con tanto fan alrededor? Porque eso debe ser una exposición muy fuerte. ¿Cómo lo fuiste procesando? Es muy loco, porque uno no llega a tener la dimensión de cuánta gente es. Y de repente, por ejemplo, con todo esto del bailando, recibo fotos de dignistas desde Uruguay, desde Paraguay, el aguante, bueno, desde todas las provincias de la Argentina. Entonces vos decís, necesito conocer a esta gente, no puede ser que me esté ayudando tanto. Porque siempre nos brindaron amor a través del Twitter, desde Facebook, Instagram. Pero ahora están haciendo reuniones en cada provincia, están haciendo campaña desde fotos, hashtag, para las dos, para Mika también. Así que es totalmente un triunfo en sí de los dos lados, del rojo y verde, de Mika, de mí. Entonces es una dimensión que realmente no llego a entender. Pero la recontra agradezco. Gracias, dignistas, porque luchan por mi sueño como que si fuera el de ellos. Así que, no sé, no pensé que el ser humano era tan generoso. Mirá, justo ahora voy a empezar un poco con las preguntas. Justo Anto te pregunta, dice, ¿qué se siente? Le digo a la gente que quiere una pregunta con Flor Forbilla, con Mosquita en el hashtag. ¿Qué se siente que te hagan campaña para cumplir tus sueños? Bueno, eso. Yo no pensé que había personas, ser humanos tan generosos como aún así. Yo soy consciente que, porque mucha gente me escribe contando un poco de sus problemas, un poco de su situación. Otra gente también me habla de sus logros, muchas bismistas que les gusta bailar, muchos bismistas que les gusta hacer acrobacias. Entonces, aún así teniendo sus metas, sus propias metas, sus propios problemas, sus propios todo, ellos deciden darte tiempo a vos para cumplir tus sueños. Y eso es, además de gratificante, creo que es impagable y es totalmente incondicional, porque ellos no me están pidiendo nada más a cambio. Pero simplemente te quieren hacer, te quieren dar ese mismo, ese regalo, así que agradecerlo eternamente. Juli Díaz, y hay varios que preguntan, ¿te gustaría llegar a la final con Brian? ¿Con Brian? Uy, la verdad que es admirable la historia de vida de Brian. Así que me encantaría que él llegue y obviamente me encantaría llegar a mí, porque es una meta. Me encantaría. Bien, acá Jazmín pregunta, ¿bailarías siempre sin miedo por más que esté Nicolás en el piso viéndote? Mirá, Niquito se va a tener que acostumbrar porque es celoso. Si llego a entrar, él va a estar feliz porque él me ama y la verdad que él quiere lo mejor para mí. Así que si este sueño se llega a concretar, que se prepare, porque cuando una bailarina baila, estás descubriendo un personaje, no es. Uy, vos decís que los celos pueden complicar un poco. Viste que pasó en su momento con Barbie Vélez y Fedeval, que hubo así como un tole-tole con el tema de los celos, que ojo, que lo que mostrás, que lo que agarrás, que el beso, vos sentís con Nicolás, puede traicionarlo un poco los celos. Yo le voy a avisar antes, él antes me dijo, mirá, si puede ser, si en el caso de entrar, tenés un bailarín que le gusten los chicos, la verdad que va a ser un gran alivio. Ah, no, me muero, para, ¿quién otra? Me parece que Barbie Vélez fue, ¿quién más pidió que quería un bailarín gay? Que dijo, también prefiero un bailarín gay, creo que fue Barbie Vélez también. A ver, ese es un requisito de mi novio, yo, que ni siquiera estoy con un pie adentro, no puedo poner decisiones. Claro, a ver, hay muchas requisitas, claro, totalmente. Escúchame, estoy rogando, no puedo ponerme en estrellita en decir, ah, no, pero mi novio quiere... Claro, obvio, obvio, obviamente, obviamente. Exactamente. Acá, Orgullo de Vinista dice, ¿qué sentís cuando los fans te dicen, sos mi ejemplo a seguir? Uff, es tremendo. Es, además de ser muy gratificante, es como un empujoncito a que saques lo mejor de vos, porque si estás haciendo algo mal, se está viendo y eso es un ejemplo. Entonces, me ayuda a realmente sacar lo mejor de mí y a sentir que por ahí estoy poniendo una gotita de arena y estoy poniendo a ayudar a alguien con las decisiones buenas que tengo que tomar. Acá, Pasión Vinista dice, sos modelo de Leandro Ruda ahora, te están abriendo muchas puertas, estás creciendo de a poquito, ¿estás feliz? Sí, estoy muy feliz, estoy muy feliz y también estoy viviendo como un estrés pero lindo, digamos. La verdad que este es un momento en el que se pueden dar muchas cosas o nada, entonces es como que ahí tengo, es como que duermo un poquito por la misma ansiedad, pero la verdad que estoy tocando puertas que nunca pensé que iba a poder ni siquiera tocar. Bueno, la exposición es fuerte, la exposición es fuerte y hay que saber manejarla también, ¿no? Claro que sí, pero bueno, también todo esto que se está dando es gracias a ellas, porque no sabés, porque son mis dignistas y dignistas también, cada vez que se enteran de alguien que tiene un poquito de poder, un poquito de algo, no sé, pasó con el productor enmascarado, pasó con Flavio Mendoza, pasó con Cris Morena, y lo que han bombardeado a esa gente para que me digan, ah, aunque sea, y lo han logrado en muchas ocasiones, así que agradecerles. He recibido favoritos de gente que jamás pensé que iba a recibir gracias a que ellos hicieron tanto, así que su amor viene desde hace mucho tiempo. Ahora viene una mía, ¿y el jurado de Showmatch te da un poquito de miedo, ese jurado que es así como implacable, no sé, Moria, Nacha, si está Nacha, Polino, digo, ¿te genera un poquito de miedo el jurado o sos más de, bueno, no, voy para adelante? No, me recontra, genera miedo, es más, espero no hacer de pisa en la pista. Pero, no sé, porque yo soy muy de esto de las citis, está mal contarlo. No, pará. Imagínate que antes del vivo de combate, que ya son dos años, voy al baño como, al baño va a ser número uno, ¿no? Perdón, que sea tan exquisita, pero voy al baño de la inseguridad, de, no sé, como pidiendo el vivo, voy como tres veces al baño. Claro. Ahí no sé qué voy a tener que hacer, me voy a tener que hacer. Ahí vas a tener que no tomar agua directamente. Exactamente, o sea, te genera como un poco de temor, un poco de respeto. ¿El jurado es más temor o es respeto? Sí, es ese respeto que va creciendo tanto que te agarra el respeto que le tenías a la directora del colegio, viste, que le tenés respeto pero miedo al mismo tiempo. O sea, Moria vendría a ser como una directora del colegio, ponerle una cosa así. Sí, claro. Ok, ¿y quién es el que más genera, quién es el que más temor, respeto te genera de todos? Respeto, la verdad que me generan todos porque son grandes artistas los que están en esas sillas. Pero me pasa algo con Polino que es como que yo sé que él no tiene pelos en la lengua para nada. Y bueno, tiene una mirada muy fuerte también, viste, muy como, te mira a los ojos y ta, ta, ta. O sea, vos decís que los viñistas tienen que empezar y las viñistas tienen que empezar a decirle, Marcelo, Polino, por favor, trata bien a Flor, sería de casta, una cosa así. De paciencia, claro. Acá nos pregunta, nos pregunta Rocío, ¿qué sentís cuando ves que hay muchísima gente que te apoya? Bueno, un poco de lo que decía recién, que no puedo creerlo como hace dos años el colectivero seguía de largo y un montón de gente que te hacía pasar desapercibida y hoy tanta gente linda, que eso es lo que me estoy encontrando, gente linda, de buena esencia, buenas personas, que decían darme un poquito de su amor, así que estoy totalmente agradecida. ¿Qué sentiste cuando ganaste el primer campeonato? Nos pregunta Flor Molina. Sentí como no poder creerlo. Viste cuando no caes, suena un cliché, pero realmente necesitas que alguien te pellizque y no lo podía creer. Todavía tengo grabado ese momento pasando en cámara lenta, viste, un papelito cayendo, sé así cuando dicen la definición, el grito de mis compañeros, un par de caras que tengo grabadas, tanto de la tribuna, un par también de alientos, mucha gente diciendo que se gastaba todo para lograrlo, así que, no sé, mucho, mucho, mucho. Flor, me preguntan si vas a ir a Uruguay, a Santiago del Estero, si tenés intenciones de ir a Córdoba, hay muchas provincias, te pregunto en general, si pensás. Sí, el 27, este 27 de febrero voy a estar en Salta, así que espero poder conocer a mucha gente. Pero bueno, y después todo va a ir saliendo, es cuestión de que ellos también lo vayan pidiendo y nosotros podamos escuchar eso, así que háganse a escuchar y ojalá que pueda estar ahí. Me pregunta acá Marti Viñista, bueno, lo de Santiago del Estero está contestado, acá me pregunta Yael, ¿cómo sería tu final ideal? ¿Te gustaría llegar a la final con Bianca? Sí, Bianca es una gran deportista, es una mina que se pone algo en la cabeza y no para hasta conseguirlo, y bueno, y hasta ahora no se pudo dar en combate y me parece que este año se le va a dar. Y bueno, los de las finales de combate son totalmente locas, termina pasando cosas que jamás hubiéramos imaginado. Mario tuvo una suspensión en la última final en la última final por una cosa que jamás pensábamos que iba a pasar. Entonces, como que no se puede predecir nada. Rochi pregunta, ¿cuál crees que es el ritmo en que te va a ir mejor y cuál te va a ir peor en el bailando? Yo creo que medio mal me va a ir en el clásico. El clásico le va a dar, igual el clásico le va a dar mal a todo el mundo. Sí, no me veo muy bien en clásico, pero me gustaría así como un estilo hip hop, un reggaetón. Más los ritmos de tierra. Claro, exacto, exacto. ¿Vos estudiaste danzas en particular? ¿Qué es lo que estudiaste? Bueno, en julio teníamos clásicos. Claro, danza clásica. La verdad que... No, pero al clásico iba sin dormir yo, porque yo trabajaba. Ay, no. Con una hora de sueño y no entendía nada. Viste cuando te pones atrás para copiar a todos. Bueno, así era yo. Ok. El clásico era muy mala alumna. Ok. Realmente me ha dado mal. Pero bueno, también teníamos jazz. El jazz me gusta mucho. Tomaba seminarios de freestyle con Mati Nap, así que lo vengo admirando a Mati desde muy chica también. Y bueno, me gusta mucho el araya también, todas esas cosas de sentir, el lyrical. Eso me gustaría también. Bien. La posibilidad de que entre Mika también y sigas como esta... A ver, no explica la palabra, pero esta cosa de confrontación entre las dos, ¿te hace un poco de ruido o no? ¿Te da igual? ¿Qué sé yo? La verdad que es algo que se dio por muchas veces. Será siempre, digamos, cada vez que hay un roce, salta todo nuestro pasado, digamos, todas las cosas por las cuales nos hemos enfrentado. Sí. Pero creo que aún así con las diferencias que tengo hacia ella y que no opino, no me gustaron cosas que hizo, creo que realmente se lo merece también porque la viene luchando hace mucho, al igual que yo, así que también una parte de mí le decía lo mejor. Bueno, ¿viste que el año pasado estuvieron Barbie Franco y la empechara, el duelo de las azafatas? Por ahí extraño, será el duelo de las combates. Uno nunca... Por ahí bailamos ahí arriba de unos trapecios. Bueno, ¿viste el ritmo libre? Ojo, ¿viste el ritmo libre? Que uno pasa los dos, se le canta. Acá, vignistas al Bailando 26 pregunta, ¿te imaginaste otra campeona de combate? Wow. Suena... Suena inimaginable, creo que ni siquiera lo puedo decir. Pero la verdad es que han logrado tantas cosas los vignistas y es más mérito de ellos que mío, así que ojalá que se nos pueda dar de vuelta. Flor, las dos o tres últimas que te hago para cumplir con la gente porque tienen que ir al programa, chicos, así que corto rápido. Una, ¿te ves más parecida a quién, ponele? ¿A Laurita o a Lourdes dentro del Bailando? ¿Más parecida? Me refiero parecida en la actitud, en el perfil. Ay, no sabría decirte porque las dos son tan lindas y tan diferentes a la vez. Amo a las dos como bailarinas, me parece que tienen una gracia, que son dos personas que han estudiado tanto, así que me admiración a las dos. Y yo me siento medio gofe al lado de las dos, así que no me haremos decir ninguna. Acá me pregunta Nine Solis, si te llamaron para un combate fuera del país, ¿aceptarías? Ay, me encantaría, pero si me pagan así un avión para poder venir a este combate. No puedo dejar combate a Argentina. Bueno, es una gran declaración eso, que no dejarías combate. Bueno, ya dijiste que hasta los 70 vas a seguir en combate. Digo, me parece que para los fans de combate, y hablan muy bien de vos eso también, de no querer dejar el programa donde uno empezó, ¿no? Porque me parece que... Sí, me dio todo, así que muy agradecida. Bueno, Flor, felicitaciones. Iremos hablando durante el mes de marzo, porque entre marzo y abril es la hora de la verdad. Bueno, deseenme mucha suerte, por favor. ¿Eh? Que se dé lo que se tenga que dar. Bueno, pero yo creo... Ayer estuviste en vivo a la tarde. No te dijeron nada ayer, ni un... Nada, ni un... No, nada. El productor enmascarado no te tiró como... Nada, nada. Nada, nada. Bueno, chao, gracias por todo. Les aviso a los vignistas que el 20 de febrero va a haber una juntada en frente de la plaza de la Facultad de Medicina. Ah, dale, contame eso bien, porque lo estuve leyendo para que la gente lo sepa. Sí, sí, sí. El 20 de febrero vamos a hacer una juntada con todos los vignistas. Vamos a hacer en la plaza House, ahí se llama, que es la plaza en frente de la Facultad de Medicina. Entonces está el sub-TD, la estación de Facultad de Medicina. Y bueno, vamos a hacer una movida muy linda ahí, así que espero que pueda venir mucha, mucha gente. Y bueno, mucha gente me dijo que va a viajar también, así que seguramente vamos a grabar eso. Así ya nos queda como recuerdo a todos y va a estar muy bueno. Bueno, ¿repetimos en dónde y cuándo? El 20 de febrero a las 11 de la mañana en la plaza en frente a la Facultad de Medicina que era en Córdoba, entre Junín y Uriburu. Pará, y vamos con carteles Flor al Bailando. Sí. A full. Víganse, por favor. O sea, la campaña, vamos con la campaña de energía al Bailando. A full, a full. Bueno, me encanta. Me encanta, Flor. Un beso. Y seguramente durante el mes de febrero o marzo cuando se vayan definiendo las cosas, aquí estaremos siguiendo de cerca al Bailando y seguiremos de tus pasos. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por contactarme. Beso grande, ¿eh? Chao, hasta luego. Combate. Bueno, viñistas, están felices. Leí todas las preguntas. No podíamos seguir más porque ya tiene que ir al programa. Pero bueno, evacuamos la mayor cantidad de preguntas posible. ¿Será de la partida del Bailando? No sabemos. No sabemos porque también está Mica. También hay un montón de gente que quiere entrar de Bailando. La verdad que viene y viene fuerte el Bailando.